Continuamos transmitiendo y ahora estoy con los chicos de Dance Dominican, ¿cómo se sienten? Bueno, hoy es domingo, ¡hoy se bebe! ¡Ay, qué vergüenza! Nos sentimos bien chéveres de estar aquí en La Vega, bien, bien excitados, bien vencianli, feliz de la vida. ¿Ustedes nacieron aquí o definitivamente son de allá? Nosotros nacimos todito allá, pero yo me... es nada más para la ciudadanía, tú me entiendes. Yo me crié aquí en La Vega hasta los 11 años, Tommy de Santiago y él es de... Así que estamos aquí, yo estoy en La Vega visitando a mi familia, viendo el carnaval, que crecí en esto y estamos aquí por eso. Son famosos por los videos que cuelgan chistosamente en YouTube y en toda la web. Cuéntame, ¿viene algo para el carnaval de La Vega? Tenemos la venganza de Moquito, un cortometraje que vamos a hacer, que va a salir en el medio del mes que viene. Y va a ser una vaina bien chévere, así que esperen eso. Oh, pues míticos entonces, Dance Dominican aquí en el carnaval de La Vega, que siga la chispa del carnaval de La Vega. No, no, encendío. Ya ustedes saben, y recuérdense, hoy es domingo. Gracias, Esmeralda, a todos.